Música Buas hermosos pimpollins, son Gigi, Gamer Galega, en esta ocasión traemos a parte 5 de Wild Romance Pues bueno, estos últimos días no he podido subir ningún vídeo, así que espero que me perdonéis por ello Y después de decir esto, espero que nadie me denuncie en otro vídeo por las escenitas chachis Por cierto, si tenéis dudas o curiosidad de por qué puse 3 vaquitas en un principio y van a estar 2 Gamer Chans Pero al final puse 3 porque me hizo gracia verlas de forma como si estuvieran descendiendo Así que bueno, espero que no os causaran ninguna molestia Si acaso tenéis la, no la habéis visto, está anclado en el vídeo del Wild Romance de la parte 4 Está anclada la imagen de las chicas, las 4, supuestamente desnudas Sin la censura de Gamer Chans, pero sí con la del juego Si acaso tenéis la duda de que se ven ahí unas cositas raras, es por eso, es la censura del juego Y bueno, después de decir esto, pues en el episodio anterior creo que lo dejé un poquito No sé si diría que interesante Sí creo que lo dejé cuando Tsubaki parecía estar ahí a punto de hacer algo Así que bueno, vamos a ver qué sucede ¿Sabéis? Siempre subo el volumen cuando voy a empezar a grabar ¿Cuándo es ahora? Así que bueno, vamos a ver si se escuchan bien esta vez las voces Yo creo que en el otro se escuchaban bien Si acaso lo queréis más alto podéis decírmelo Y así lo regulo mejor Pues bueno, vamos a ver qué tal No sé a qué te refieres Solo ponte un traje de baño Es una molestia Y no me siento así ¿Acaso no será porque lo encuentras molesto? Tsubaki comenzó a ver por la rejilla de sus dedos Mi entrepierna mientras seguía tapando su rostro con sus manos ¿Así que ya no tienes ganas de jugar con el agua? Vine a invitarte Tsubaki ¿Por qué no te nos unes? Sabes que estoy mala con el agua Y Aoi va a salpicarme Si solo somos nosotros dos Pensaré en ello En ese caso, mientras te acostumbras al agua ¿Quieres alejarte un poco de los demás? Uh Si eso está bien contigo, entonces tal vez lo haré solo esta vez Entiendo En ese caso iré a decirles a los demás No necesitas decir eso Te dije que solo nosotros dos Si les dices a las demás Ellas vendrán enseguida Una vez hizo su declaración Tsubaki comenzó a enfocar su poder Iré un poco de abajo No es justo, completamente sola con Kazoo Como si se quitara de encima la ira de hoy El escenario se desdibujó de repente Cambió Nos teletransportamos Y sin darnos cuenta El paisaje a nuestro alrededor cambió No te preocupes También solo toma un segundo al regreso Pondré un hechizo por ahora Así no podrás seguirnos tan fácilmente ¿Contra qué estás combatiendo? Solo no me gusta que se burlen de mí Ya te lo había dicho Con ese sudor brillante escurriendo de su cuerpo Es difícil no notar las buenas proporciones de Tsubaki Además solo éramos nosotros dos en esta atmósfera Entonces, ¿ahora qué? Yo definitivamente no iré a algún lugar profundo Entonces vamos a quedarnos en un lugar poco profundo Pero tú... Pero tú absolutamente no puedes soltar mi mano Yo realmente odio los líos y esas cosas Lo sé, lo sé, lo sé Vamos, ven aquí Sosteniendo mi brazo Tsubaki mete un dedo en el agua temerosamente Está fría Está bien No tienes que tener miedo Yo te tengo A pesar de que caímos juntos antes También estaba asustada Eso fue porque de repente saltaste hacia mí No me sueltes esta vez No creo que la razón por la que está haciendo esto sea De repente me sentí un poco más caliente Cuando su usual actitud mandona se debilita Me doy cuenta de que la Tsubaki real Es la más femenina Más que cualquier otra Los pezones de Tsubaki se están poniendo duros Sus pechos empujándose contra mí Son muy lindos Y puedo sentir los latidos de su corazón ¿Ves? Puedo hacerlo un poco Si me apoyo en ti, Kazuma Puedo hacerlo Realmente no podía desviar mi atención De lo que estaba haciendo Tsubaki Si puedo superar mis miedos Ya no soy una niña yo No siento que cambie mucho Pero definitivamente me siento diferente Es un poco peligroso para la Tsubaki nerviosa Así que la agarre por la cintura No soy la misma Tsubaki que siempre conociste Tsubaki me dio un fuerte abrazo Ahora que podía meter sus dedos en el agua Ah, ah, Tsubaki Realmente te has vuelto femenina Dices eso como si estuvieras hablándole a una chica al azar Sigues siendo una mujer Tsubaki Incluso si no eres humana Las lágrimas se juntan en los ojos de Tsubaki Que era su culpa que me metiera en tal lío Tsubaki quien saltó enfrente de mí Para salvarme del peligro Sí Acarició su espalda Y Tsubaki pone su mejilla en mi hombro Cerrando sus ojos Finalmente solo nosotros dos O incluso desde la reunión Ha habido algo que quería decirte un montón de cosas ¿Como qué? Ahora que solo somos nosotros Lo olvidé Invitarla a jugar juntos al río era una oportunidad Pero dado que me lastimé No pude pensar en nada más Todos mis sentidos pudieron entender los sentimientos de Tsubaki Tu pene está palpitando en mis piernas Me pregunto cuándo se calmará Si te alejas un poco tal vez ¿Esto es que te acercas? Estás diciendo que no me quieres cerca Luego de tragar salivo Tracé una línea en la espalda de Tsubaki con mis manos Esta vez Tsubaki se dio cuenta pero no intentó liberar Incluso se inclinó más hacia mí Esto es tu culpa Para que lo sepas Si tu pene se vuelve así de grande No creo que sea momento de jugar La piel de Tsubaki unida a la mía hace cosquillas Como no queda de otra tendré sexo contigo No intentaba ocultar su vergüenza El color del coraje que tuvo Tsubaki en ese momento Se transformó hacia sus mejillas Y seguramente el latido de mi corazón también puede ser sentido por Tsubaki A cambio de eso tienes que darme un verdadero primer beso Ya que el anterior no cuenta Y además Además Haz como si estuvieras con una novia Llámame una buena chica Mucho Tsubaki Eres linda Kazuma Cuando acercó su cintura Los labios de Tsubaki se presionaron contra los míos Temblando mientras se enrojecían de pasión Poco a poco comienzo a trazar Una línea entre la brecha de los labios de Sumire Hasta meter mi lengua en su boca Nuestros labios se besaron con las puntas de nuestras lenguas enrollándose Y el cuerpo de Tsubaki se estremecía en cada sonido de un beso Wow Esto es un beso Un beso real Eso hace cosquillas ¿Tienes miedo? No Para nada No tengo miedo Quiero que lo hagas otra vez Hacía cosquillas Los movimientos de su lengua eran como los de un gatito tocando leche Perdón, tomando leche. Tsubaki, parece que te gustan este tipo de besos. Además, este tipo de besos se sienten bien. También te lameré. Te amo. Yo amo tus labios. La sensación que desprende nuestros labios unidos es maravillosa. Este beso es muy pervertido. No puedo resistirlo. Tómame, Kazuma. Ah, recosté a Tsubaki, quien tenía ahora su cola y orejas, en una roca con superficie plana, simulando una cama. Mientras tanto, Tsubaki seguía mirándome fijamente sin desviar la mirada. Ah, finalmente llegaron. Tsubaki, tramposa. Cuando regresamos a donde originalmente estábamos, Aoi seguía jugando en el agua ruidosamente. Hey, ¿atraparon muchos peces? Oh, oh, espero poder comerlos. Yo iré encendiendo el fuego. Al parecer, ya hay cierta distancia por la vergüenza. Incluso Tsubaki me ha estado ignorando por un rato. Tsubaki tuvo mucho tiempo con Kazoo, así que tenemos que castigarlos. Solo porque eres un perro no significa que puedas lamer a cazuna una y otra vez, cada vez que tengas ganas. También he sido paciente, ¿sabes? Vamos, vamos, no peleen así, ¿de acuerdo? Está bien, bien. También tienes que jugar mucho conmigo después. Hey, después de que comamos, voy a atrapar algunos ZS. Dado que la erección de Kazuma se ha detenido, eso quiere decir, ya veo, así que al fin, Tsubaki fue honesta consigo misma. Aparto mi vista de Sumire, quien estaba un poco alejada de las demás. Luego de almorzar, todos nos reunimos y jugamos en el río hasta la puesta de sol. Por alguna razón, mi pene volvió a ponerse duro y Tsubaki fijó una mirada de, ni se te ocurra hacer algo. Yo, quien estaba acostado de cara contra el suelo y apenas acababa de despertar, me di cuenta que Tsubaki y las demás me miraban desde la distancia. Hay algo que quiero preguntarte. Tsubaki levantó sus cejas, me miró desde arriba mientras yo estaba dormido. Dijiste que me amabas, ¿cierto? Definitivamente lo dijiste. Te amo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué Sumire y Asuna también están malas? Si eso es verdad, entonces ¿por qué has estado besando a Sumire y a Asuna? Parado detrás de Tsubaki, Sumire simplemente es encogido de hombros. Mujeriego, ¿a quién vas a ser tu novia? ¿Eh? ¿Qué, quién? Ahora, eso es difícil de... No me digas que en serio estás planeando casarte con todas. Yo no tengo problemas con eso. Dijiste matrimonio, ¿sí? Nunca hemos ido a la escuela, nunca pasamos ningún examen y ni siquiera tenemos una identificación legal. No es sobre eso. Si se casa con todas, entonces no podré verlo siempre que quiera. Sé que no puedes evitarlo porque amas a Kazuma, pero... ¡Nadie dijo eso! Tú lo dijiste un poco. La vergüenza obviamente se hizo presente en ese momento. Si todos vivimos juntos, estaremos juntos todos los días, ¿no? ¿Qué tipo de vida matrimonial es esa? De repente, Tsubaki bajó su tono e inclinó la cabeza. Si dices que él solo puede elegir a una persona, pero no te elige, ¿cómo te harías sentir? ¿Eh? Eso es... Puedes imaginar cómo se sentirán aquellas dejadas atrás, ¿no? Porque siempre hemos estado juntas. Hermana mayor Sumire hablaba seriamente mientras sus labios se alzaban. Esto se estaba poniendo cada vez más interesante. ¿No? ¿No quieres ponerle un poco a Kazuma en Kazuma? ¿No quieres ponerle un poco a Kazuma en Kazuma, no? Tsubaki se giró de espalda con su taza de té y entonces Sumire se acercó a su oído. Si te vuelves demasiado pegajosa, nadie estaría sorprendido si Kazuma regresa a Tokio. Tsubaki, no luces muy bien. Sumire, ¿qué le dijiste? Nada. Esa charla aún sigue. No tienes que preocuparte por eso. ¿Qué te dijo? Está bien, relájate. Vamos a desayunar juntos, ¿sí? Estaré en la cocina. Todas compramos algunos ingredientes de las montañas. Buena comida. ¿Ya terminaron de pelear? Aoi sacó su cabeza desde detrás de una pantalla Sohi mientras la costa se aclara. No estábamos luchando. Ahora, entonces, Aoi, ven también. Suspiro cuando estoy solo. Elegir a una de ellas. Si no puedo elegir, entonces voy a... Después de todo, sentí un poco de irresponsabilidad de mi parte por no pensar bien en mi futuro y en los sentimientos de otras, de todas ellas. Me pregunto si podré tomar la responsabilidad de ello. ¿Qué? Está rico. Definitivamente las montañas son de pescado y sopa de miso. Aoi, quien estaba entre mis piernas, estaba sonriendo mientras comía su desayuno. Aoi, ¿quiero otro plato? Ah, Kazoo, ¿ya terminaste? Sí, ya comí dos veces. Siguiendo entre mis piernas, trato de servirle otro plato a Aoi, pero luego mi mirada se desvía hacia las otras tres que estaban observándome. Por ahora no diré ni una sola palabra, pero que quede claro que no siempre será así. Así, por ejemplo, esta noche en las noches. Hey, dejen de eso de lado. Se supone que él se quedaría hoy en mi cuarto. De seguro eso es algo que decidiste tú misma. Además, Kazuma quiere estar conmigo. No se peleen bien. En ese caso, ¿por qué no decidimos en el cuarto de quién se queda esta noche con un juego? Tiempo atrás lo decidíamos todo de esta forma. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es la competencia de cocina, eh? Quien prepare la comida más deliciosa es la ganadora. Ey, me quedaré dormida. Todo esto estimulaba mis recuerdos de antaño. Tiempo atrás cuando surgía este tipo de discursiones solían arreglarlos de esta forma, pero al parecer esta vez estoy involucrado, ¿eh? Si mal no recuerdo, la regla era que la que traía el mejor ego era la ganadora. Iban desde quién se comía el restante o quién iba a comprar conmigo. Lo que es deprimente es que solo lo juguemos por el que sabe mejor. No sé realmente por qué es esta disputa, pero ¿cuáles son los planes de hoy? Ay, Kazuma, no te enteras de nada. Ey, no necesitamos hacer nada. ¿Cómo que no? Mi vida está en juego por esto. Tenemos cosas que hacer en el bosque. De paso, iremos levizando, así que hagámoslo de una vez. Ey, Aoi. Y las tres salieron de la casa sin decirle nada a Aoi. Kazoo, amas los higos, ¿cierto? Espero que todos te traigan algunos muy buenos. Bueno, hemos dado tiempo, así que pensaba en querer comerlos. Era obvio que todas comenzaron a competir entre ellas cuando la palabra clave, higo, salió a la luz. ¿Está bien que no hayas ido con las demás? ¿Por qué te interesa? No sé por qué te interesa. 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 Ni siquiera sé por qué están compitiendo, así que prefiero quedarme contigo. Sonriendo inocentemente, Aoi tira de mi brazo. ¡Kazoo, te interesa! ¡Jajaja! ¡Hijo, hoy es mucho más! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Toda sola con Kazoo. ¡Juguemos todos los días! ¡Ay, realmente me animas! Puesto que los agricultores no tienen días libres, mis abuelitos trabajan hoy también. Normalmente estaría ayudándolos, pero actualmente hay cosas que solo yo puedo y debo hacer. ¡Kazoo! ¿Puedo encender el ventilador? O al menos eso se supone. De esta forma realmente me sentiré mal por no poder ayudarlos. ¡Jajaja! 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 ¡Korebe Kon Pekin! ¡Qué fresco! ¡Muy bien! ¡Kon esto está listo! Y bueno. Como veis aquí, esta es la siguiente imagen que hemos desbloqueado. Así que dejaremos el capítulo aquí. Sé que no he podido subir el otro día ningún vídeo. Pero no quiero alargarlo mucho más Y sé cómo se va a poner la cosa Y cómo no os quiero dejar a la mitad Aunque ya diciendo esto os dejo un poco En ascuas Pero bueno, soy así de mala Un poquito más Continúo Siempre tengo la duda de continuar o no Nada chicos, lo siento, lo voy a dejar así Lo guardamos Aquí ¿Sí? ¿Veis? Y bueno, espero que os haya gustado La historia Ah, ¿Veis? Le di de más Mind, salir Como había guardado es que las son muy pequeñitos Los... Mi móvil es muy pequeño, ¿Vale? Eso es la verdad, pero es tan cookie mi móvil Todo blanquito y plateado Bueno, estoy yo aquí haciendo el tonto Espero que os haya gustado el capítulo Me ha gustado La imagen no es tan perver como las otras Bueno, es que hoy es muy tierna y dulce Es un... Como un perrito Es que es un perrito Es un espíritu perrito Y es muy adorable Pues bueno Como veis las otras tres van a competir Pero hoy está aprovechando ahí la oportunidad Y seguro que hace buen uso de este... De este momento íntimo con Kazuma ¿No creéis? Pues bueno, espero que hayáis disfrutado el capítulo Ya os podéis dar cuenta de que no muestran Cómo acaban los momentos felices Que tiene Kazuma con las chicas Pero se sobreentiende lo que sucede Y imagino que en la versión para PC Se puede ver absolutamente todo Y desbloquear más imágenes Aquí tenemos lo que tenemos Y yo, pues bueno Por ahora, en este capítulo No ha tenido que trabajar Gamer-chan Así que, mira Gamer-chan, feliz Bueno, feliz Iba a decir que puede que le guste trabajar Pero no sé yo Y este capítulo es bastante cristiano Aunque no sé si la ONU vendrá aquí Porque hoy debe ser pequeña Pero bueno, no vamos a decir nada más Y dicho todo esto Comentaros por si acaso no lo sabéis Que el sábado haré directo de Doki Doki Literature Club Y espero que me acompañéis Porque parece ser que las cosas Se van a poner peores que en el otro directo Así que bueno También de deciros pues que si os gusta el vídeo Dar like y compartir Y suscribiros y activar la campanita Para recibir notificaciones De los siguientes vídeos que suba Y si queréis decirme alguna cosa Comentarme cualquier cosa O pedirme cualquier juego que traiga Podéis hacerlo a través de las redes sociales O el correo del canal Y os recomiendo que si me queréis comentar algo En este vídeo En cualquiera que haya subido Y me suelen llegar las notificaciones Hay algunas veces que no sé por qué No me llegan Pero bueno, generalmente lo hacen Y si queréis decirme o hablarme A través de Facebook Suelo contestar rápido Así que podéis hacerlo así Pues bueno, muchísimas gracias por ver Hermosos Pimpollins Es de Icalovo